En una realidad que parece fantasía Tus rasgos son reflejos de tu personalidad Problema tras problema superas cada día Pues ahora solo son parte de un entretenimiento más Bum, 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 por el cielo bailar Habrá llegado mi hora, pienso ya en el futuro Bum, 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 por el cielo bailar Pisa fuerte al salta, al más alto volarás Esas manos, ven arriba Preparadlas pues pronto serán alas En un grande perdido en absoluto Vamos creciendo, vamos a un nuevo mundo Hay una irritación creciente dentro de mí No tengo metas que alcanzar, logros que conseguir Un ánimo que vive en negativo es horrible La clave está en alegrías, los problemas convertir Bum, 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 por el cielo bailar Todo tiene solución por difícil que ésta sea Bum, 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 por el cielo bailar Vamos juntos contra el mar, golpearlo sin dudar Esas manos, ven arriba Preparadlas pues pronto serán alas En un grande perdido en absoluto Vamos creciendo, vamos a un nuevo mundo ¡Gracias!